Y regresando al tema del Conacyt, porque también tiene que hablar al respecto, pues también hoy en el Senado, y que va ligado para volver a ver el video del diputado Noroña, hoy en el Senado un grupo de senadores de Morena dio una conferencia de prensa y abrolaron respecto a esta situación del Conacyt y estos fideicomisos y estos recursos que han tenido las grandes universidades y que muchas veces no son transparentados. Hay que recordar que la estafa maestra de esta investigación que se dio a conocer cómo se triangularon diversos recursos millonarios a través de empresas y a través de universidades para que desapareciera al final este presupuesto, pues es algo que deriva a este tipo de mensajes y este tipo de situaciones de investigar por qué se tuvieron que eliminar los fideicomisos. Así que vamos a ver qué fue lo que comentaron en el Senado y esta propuesta que ha dado de qué hablar, señores, porque ya hay respuesta del coordinador de Morena. Así que vamos a ver qué fue lo que dijeron estos senadores de Morena respecto a esta propuesta de investigar a las universidades autónomas de todo el país. Pero quiero referirme a otro tema también. Hoy en los medios salió el tema del asunto de los científicos o investigadores o algunos falsos investigadores del presupuesto que han hecho mal uso en la UNAM. Aquí en el Senado yo he presentado hace una semana, diez días y otro el mes pasado, un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIP, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. Creo yo que eso es un tema que la fiscalía, aquí al Senado piden y han dicho no, hay que intervenir para que no se gire una orden de aprehensión. La fiscalía, recuerden que aquí aprobamos una fiscalía autónoma, la fiscalía está no al servicio de poder ejecutivo, legislativo alguno, es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico. A mí me da pena, porque bueno, al menos yo fui maestro en el Té de Monterrey en otros años pasados y realmente es penoso para la gente que nos hemos dedicado al magisterio, a la investigación, que suceda esto, pero realmente está sucediendo en muchas universidades del país. Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico. Es todo, muchas gracias. Ahí está lo que comentaban los senadores de Morena, que si bien es una propuesta controversial, porque muchas veces sí hay resultados en algunas escuelas, en algunas universidades, pues también hay otras en las que no. Y hay que hablarlo y hay que exponerlo. Esta frase final es que hay mucho turismo científico. Pues sí, hay muchas personas que desafortunadamente permitieron que sucediera esto, que se llegara a exponer esta situación, porque no transparentaban, no tenían esta forma de tener una resultados viables y sostenibles. Y hoy que se les está exponiendo y se les está pidiendo resultados y que comprueben por los gastos que están haciendo, ponen el grito en el cielo. Hay gente que es muy talentosa y es muy valiosa y que se tiene que reconocerle el trabajo que han hecho por el país y en su área tanto científica como cultural. Esa gente, mis respetos, pero hay gente a la que no. Y esas son las personas a las que se les tiene que investigar y se les tiene que pedir resultados y que comprueben en qué se gastaron los recursos que se les dieron. Esa es la principal causa y la principal impulso contra la corrupción, porque terminan cayendo en estos actos de corrupción. Vamos a ver qué fue lo que dijo Ricardo Monreal, porque también está otra situación. Ricardo Monreal habló de que no va a permitir o que no avala esta propuesta porque cree que se vulneran los derechos de muchas personas y que caerían en una controversia. Ricardo Monreal ha sido controvertido desde que inició este sexenio, esta legislatura en el Senado de la República y obviamente también es uno de los principales focos de atención porque se ha dicho como él, él es el principal impulsor de que quiere ser candidato a la presidencia de la República y que quiere ser uno de los tantos nombres que se manejan. Así que vamos a ver qué dio de respuesta Ricardo Monreal a esta propuesta y regresamos para comentar. Por eso no avalo tampoco lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia. En este país hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas. Y yo creo que se va a aclarar. Tengo respeto por el fiscal, tengo respeto por el ministerio público, por los jueces de la causa y estoy seguro que se aclarará. Pero de manera personal, como universitario, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM porque de ahí surgí y me siento orgulloso, maestro y catedrático de la UNAM. Así es de que ánimo, Goya saldrá adelante. Ahí escuchábamos a Ricardo Monreal, que nadie está diciendo que nadie defienda la UNAM, simplemente se está pidiendo transparencia, Ricardo Monreal. Evidentemente se trata no de un exceso, se trata de buscar dónde están y comprobar esos recursos que por mucho tiempo vivieron en un cierto grupo y vuelvo al mismo. El maestro Sevilla ayer lo exponía muy bien. Hoy tenemos una situación de la búsqueda de la transparencia de los recursos. Lo publicábamos con el tema de Diego Luna y Gael García, ustedes lo recordarán muy bien, en el cual no estamos exhibiendo que no se haya trabajado con ese dinero. Estamos señalando que se tratan de recursos que se han dado y que se dieron por mucho tiempo siniestras y de forma directa. Evidentemente se trata de que esos recursos lleguen a otras cosas que sí puedan funcionar. Nadie está diciendo que por lo menos en el tema de Gael García y Diego Luna esos recursos no se hayan usado. Simplemente estamos pidiendo que si se van a usar esos recursos sean bien utilizados y que se transparenten y que se cumplan las reglas que se tienen que cumplir que se han puesto en las leyes. Nosotros ahí en los especiales que publicamos en Regeneración decíamos y publicábamos por parte de Maestro Sevilla con datos duros que muchos proyectos que se pidieron recursos públicos fueron dobleteados de manera federal como de manera estatal y eso sucede también en la Conacyt y eso sucede también en los recursos que se le entregan a las universidades y eso se entregan a los recursos que son es dinero del pueblo. Si se emplea bien y se tienen resultados obviamente no se les va a cuestionar y se les va a aplaudir. ¿Por qué? Porque están entregando los resultados y están ejerciendo esos recursos de forma concreta y directa. Hoy hay muchas universidades y vuelvo al tema de la estafa maestra que es ejemplo claro que se han mal utilizado los recursos las universidades de Guadalajara la universidad del estado de Morelos muchas universidades han estado en el foco de la corrupción y que se tienen que investigar y aclarar la situación nadie los está persiguiendo también tenemos la universidad de Hidalgo que también se ha hablado mucho de que el prismo ahí ha sentado sus bases y que muchas veces es utilizada como herramienta y como una un brazo del golpeteo entonces evidentemente tenemos que buscar que se transparenten los recursos nada más nadie está persiguiendo a nadie el gobierno no está atrás de nadie simplemente las cosas tienen que aclararse quieren más ejemplo que se está buscando la transparencia y que cuántas veces no se perdonaron estas condonaciones en la semana López Obrador expuso a los bancos en la semana también expuso a los empresarios que no pagaban sus impuestos y se regresaban el dinero más casos la hermana de Tigre Azcárraga le van a regresar dinero porque los gobiernos pasados no cobraban y cuando cobraban pues lo hacían mal y ahora tenemos que regresar mil millones de pesos de impuestos de retenciones y de recargos porque se hicieron un proceso negativo quieren ejemplos más de que se tiene que transparentar tenemos lo que está sucediendo actualmente con el esposo de Inés Gómez Montt y el esposo de Gloria Trevi personas que por mucho tiempo vivieron a través de estos estas condonaciones de impuestos o que no transparentaban sus recursos y hoy se dicen perseguidos y se dicen que hay una persecución en el gobierno pero como diría el meme que circula en redes sociales ah pero para cobrar son buenos porque si a nosotros los que estamos ciudadanos de a pie a cada rato nos llegan las notificaciones de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en el SAT y lo hacemos porque es una obligación de la ciudadanía contribuir con estos impuestos al gobierno para que se ejercen en diferentes cosas que el tema de cómo se ejercen tanto de manera federal como estatal tenemos que indagarlo por supuesto que se tiene que indagar y se tiene que explicar qué es lo que está haciéndose con ese dinero sin embargo hoy hay personas que no cumplen con esa situación y hay personas que se quieren salir con la suya y hoy que se les está cobrando se les está pidiendo que paguen lo que deben y que no sean gandallas porque esa es la palabra que no sean gandallas pues hoy tenemos estos ejemplos que seguirán saliendo a la luz y que evidentemente tienen que tener una resolución final y es ahí donde entra Gerardo Fernández Noroña como lo estábamos hablando hace un momento y esto fue lo que dijo respecto a que como en el PRI y en el PAN pues permitieron esta situación y que hoy que se quiere que se cumpla la ley pues ponen negrito en el cielo vamos a ver qué fue lo que dijo Noroña poder aumentar en ciencia y tecnologías punto cuatro ojalá pudiéramos llegar a uno por ciento yo creo que debemos mejorar la inversión en las universidades para lograr que ningún joven ninguna joven sea rechazada de las universidades públicas del país debemos lograr ese objetivo y debemos correr a las mafias que el PRI y el PAN han hecho de las universidades públicas que se han adueñado de ellas y que tienen universidades patito en torno a estas universidades de las cuales han ahogado y han medrado yo creo que tenemos que llegar a los más pobres compañero secretario no los hemos atendido son los que viven en situación de calle ahí tanto el poder legislativo como nuestro compañero presidente tenemos que encontrar un camino para llegar a estas personas que necesitan de nuestro apoyo tenemos que lograr que en las escuelas públicas se les dé de desayunar de comer de almorzar a los niños no la lechita pedorra y la galleta que ustedes daban sino verdaderamente darle alimento como es en el caso de todo el sistema educativo que hizo el partido del trabajo hablan de guarderías los niños no se guardan me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada y yo le decía compañeras todo este mal de artritis la voy a mandar al seguro social para que la atiendan esa es la hipocresía de acción nacional esa es la doble moral y la majadería ah pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino somos pares aguanten los argumentos somos pares llegamos por el voto de la gente somos pares merecemos todo el respeto y a la dignidad como legisladoras y legisladores que somos y somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que ustedes representan que son el negocio al cobijo del poder la corrupción el saqueo el remate del patrimonio nacional vendepatrias es lo que son y traidores al pueblo se los he dicho y se lo repito están en el basurero de la historia del que no podrán salir nunca más les ganamos y les seguiremos ganando les ganaremos las elecciones del año entrante tremendo tremenda forma de exponer a la oposición solo había escuchado lo que decía el diputado Noroña y no había visto esa forma de decirlo de la retritis bastante bastante travieso el diputado Noroña que expuso el tema que estamos hablando y que estamos abordando obviamente él se enfoca en más cosas pero en el tema central pues pedir transparencia y rendir cuentas a estas universidades que por mucho tiempo el PRI y el PAN permitieron no todas pero permitieron que fueran unas cajas chicas ese es el punto y el centro de esta discusión y de este análisis que estamos haciendo aquí en los datos duros sobre el tema de transparentar los presupuestos y eso es eso es algo con lo que tenemos que seguir hablando y que vamos a seguir abordando con el maestro Sevilla y que en los próximos días seguiremos seguiremos buscando a los personajes involucrados para que así nos den su opinión al respecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!